bienvenidos alumnos vamos a subir nuestras notas como vamos a ver el vídeo luego de haberlo entendido vamos a poder resolver el cuestionario de junto lo pueden hacer el lápiz, lapicero, bueno bien hecho no? o imprimirlo al juntar la imagen después de tomar una fotografía y enviarla a la plataforma para que yo revise y ver su empeño para poder aprobar este cuarto bien hablemos de computadoras algo que podemos aprender ahora es acerca de microprocesador siempre vamos a escuchar computadoras y escuchar desde que tiene un cerebro es así como está en la imagen obviamente no es una alegoría no está diciendo que hay un cerebro dentro donde está usualmente en la caja grande que es el case bueno que también aquí en lima le llamamos cpu el cpu obtiene ese nombre porque está dentro dentro de esa caja metálica o de plástico está el cerebro de la computadora vamos a entender mejor esto con otras imágenes primero estos son case este case se llama tipo torre porque obviamente aparenta ser una torre ese modelo hacia arriba y luego está el case tipo escritorio porque hay varios modelos me voy a mover a mi mismo aquí está hay tres modelos de tipo escritorio no para entenderlo por qué se le llama escritorio bueno porque usualmente el monitor va encima bueno y se puede colocar recibe un escritorio en cambio en el otro de la torre suele ir en el piso no pero depende de gustos también puede ser al revés ok entonces definamos que el case es este y se le llama cpu porque porque adentro está el microposcedor o cpu bueno hablando de que es obviamente funciona de un tipo de un modo eléctrico y recibe una conexión esta es la parte trasera del case el que tiene una fuente de poder que está aquí muy bien aquí ven esto y luego veamos esto por ahí no no tienen que ser iguales todos los todas las fuentes de poder sin embargo de ahí obtiene la energía el case y el resto de partes internas que contiene entonces abramos el case como se es por dentro bueno el que es una unión de diferentes partes que hace funcionar a la computadora obviamente no vamos a aprender a todas las partes internas del case sin embargo lo que quisiéramos saber dónde está realmente el cpu es decir el microposcedor rápidamente yo les voy a decir dónde está si a simple vista siempre está debajo del ventilador y donde está el ventilador acá hay un ventilador y acá también está el ventilador es decir el cerebro de la computadora tiene un ventilador en sí eso explica muchas cosas verdad que explica por ejemplo la computadora suena cuando encendemos la computadora bueno la grande no la laptop la laptop también pero tiene un sonido más pequeño suena bueno no el mismo sonido que pues que le da el ventilador cuando el ventilador se llena de arena porque la computadora es vieja o bueno sin mantenimiento suena más fuerte y eso es generado por el ventilador bueno entonces se dirán por supuesto que retire el ventilador porque no se puede porque el ventilador es muy necesario muy bien es muy necesario porque específicamente enfría el cerebro de la computadora es decir el cpu el cpu se calienta mucho porque hace muchas utiliza mucha energía eléctrica no vamos a ver aquí está la actualidad es así ese es el verdadero el cpu que salió bueno esto es lo que está debajo debajo del ventilador el ventilador permite que se enfríe este pp vamos a empezar de a ver y vamos por este lado este es el cpu estos son sus pins que van conectados aquí se lo coloca y luego se cierra la tapita y luego encima va va el ventilador en efecto esto es lo que realiza todos los cálculos matemáticos en la computadora por eso pero por qué tan tanto ventilador yo tengo mi celular y no se calienta bueno se han dado cuenta que si se calienta cuando lo usan mucho pero que sí se han dado cuenta el celular también se calienta tiene un ventilador bueno el tiene otro método de refresco no además el celular o smartphone o tablet utilizan un tiempo de energía y luego justamente lo apagamos salvo cuando vemos una película no bueno y si bueno se calienta notoriamente no es bueno que se caliente mucho el celular no está hecho para eso bueno la computadora sí pero por eso tiene su ventilador bueno hablemos de las marcas no bueno hay muchas marcas acerca de eso pero por eso siempre vamos a ver en las computadoras hablar de marcas como intel que la más conocida y la md bueno acerca del tiempo en la actualidad hablaremos del core y no corte o núcleo inteligente hoy 3 45 47 49 bueno son los más conocidos se puede estar amd que también tiene sus equivalentes cuál es mejor bueno usualmente el más caro es el mejor o el más moderno en la actualidad esos dos son los que se se pelean por tener el título de mejor no no vamos a expandir mucho lo que quiero que entiendan que este es el cerebro de la computadora que es pequeño y por qué es el cerebro de la computadora porque miren estos pines son los que reciben los ceros y unos cada uno de estos cuando recibo por ejemplo una imagen obtienes ahí 0 0 0 1 1 1 1 1 0 entonces hay un calentamiento no porque cuando hay uno significa que pasa electricidad imagínense todo el día no sólo pueden pasar una imagen no también vídeo una carta una canción todo esto se calienta así pues sí y el celular vamos a ver vamos a ver cómo es nuestro microprocesador o cpu aquí bueno si yo veo esta laptop dónde está el cpu será este no bueno está debajo del ventilador siempre entonces si veo un ventilador ya sé que allí está y en el caso del celular a ver me voy a mover por aquí claro es una muestra de celular en el caso del celular mi microprocesador es más pequeño bueno no hay un ventilador pero sí hay un tipo de refresco para para ello también hay casos en el que está soldado no pues había abierto mi nunca encontré el cpu bueno a veces está soldado es decir está junto con la platita pero eso no es importante lo que yo quiero que entiendan es que hay un procesador y por qué lo hacemos separado bueno para poder la tecnología por ejemplo digamos que mejora la tecnología de del cpu entonces lo único que debo cambiar de todo el celular sería el cpu entonces si sigo fabricando todo igual es lo que cambios ese pequeño pedazo que es el cpu lo mismo pasa con las computadoras lo que debo cambiar es el cpu bueno acá tengo una lista no hay que memorizar no voy a preguntar esto es el punto de general no en la actualidad en en los celulares tenemos dos marcas que son lo que dominan la apple y también lo que utilizamos el sistema android en los celulares bueno hay unas marcas aquí qualcomm para android y la apple y aquí hay una lista pues no una lista los cuales son los mejores procesadores nada del otro mundo solo quiero que vean que siempre las personas que están metidas en esto están averiguadas entonces que hemos aprendido eso hemos aprendido acerca del cerebro de la computadora pero no solo de la computadora sino de otros aparatos electrónicos como el celular la tablet también tiene un microprocesador las otras marcas como la iphone de hecho posiblemente con el tiempo van a ver otros otros artefactos que también tengan este tipo de procesador bueno eso sería todo es cortito van a ver las preguntas son puntuales van a ver la respuesta correcta o lo escriben bien ordenadito así y me lo envían espero que se vaya bien y hasta pronto y